¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros. A punto de llegar a ese segundo domingo de Adviento, aquí con nuestra corona de Adviento encendida, con esa llama de fe que arde en este tiempo de preparación para la llegada del Señor. Avanzamos una semana más en ese camino de oración, de sacrificio, de misericordia, en el que se nos invita a permanecer en la fe. Y así nos lo ha pedido el Cardenal Cañizares, permanecer en la fe. Y no olvidéis la misión de ser siempre una Valencia evangelizada y evangelizadora. Emotivas palabras que nos regaló don Antonio durante la misa de despedida de la diócesis de Valencia, tras ocho años siendo su pastor. Una celebración cargada de emociones que ahora mismo les contamos, pero también con muchos temas más, junto a Samuel Martos. Buenos días, Samuel. Muy buenos días, Marta. Y buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos. Pues sí, lleno total en la despedida de don Antonio. Y también esperamos la catedral abarrotada para la semana que viene en la toma de posesión de Monseñor Enrique Benavent. Les vamos a contar hoy todos los detalles de un acontecimiento que va a durar, atención, dos días, con el paso del nuevo arzobispo de Valencia por distintos lugares, por distintas localidades de la diócesis, siguiendo una tradición centenaria. También enseguida hablamos de un nuevo paso adelante en las relaciones de la Iglesia Valenciana con la Administración Pública. Así que, atentos, no se vayan, empezamos ya Encuentros. Pues entramos en materia. El pasado lunes se hizo público el decreto por el que se constituía una comisión mixta de cooperación entre la Generalitat Valenciana y las diócesis de Valencia, Orihuela Alicante, Segorbe Castellón y Tortosa, en esa parte de su territorio que se encuentra en la Comunidad Valenciana. Un órgano colegiado que ha celebrado su primera sesión constitutiva, aquí lo vemos, formada por el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, el Cardenal Cañizares, y diez vocales, cinco del Arzobispado y cinco del Gobierno Valenciano. Una comisión para el acuerdo, para el entendimiento y la colaboración que, según el Cardenal Cañizares, si todas las comunidades autónomas lo tuviesen, se evitarían muchos problemas. Siempre en la disposición de colaborar y buscar acuerdos. Evitaría muchos problemas en estos momentos si todas las comunidades autónomas tuviesen una comisión como esta. Es un anticipo y un signo de futuro. Yo digo que agradezco el que se haya firmado este acuerdo, se haya publicado, porque son mis últimos días aquí en Valencia. Y le dejo un buen legado a mi sucesor, Norrique Benavén, que también es valenciano, y viene también de una diócesis con territorio valenciano. No buscamos medidas extrañas, sentido común y responsabilidad. Para mí ha sido un regalo, por eso lo digo todo. Porque dejo también a mi sucesor el camino trillado y ya abierto para llegar a acuerdos concretos y puntuales que haya que llegar en su momento concreto. Pues esta nueva institución va a estudiar los temas que afectan a la sociedad y a todos los valencianos en ámbitos como el patrimonio cultural, la enseñanza, la asistencia sanitaria, la asistencia social y la justicia. Un reflejo de diálogo entre Generalitat e Iglesia, como señaló Chimo Puig, quien agradeció al Cardenal su voluntad de cooperación y de acuerdo. Nosotros queremos profundizar en la cooperación y en la colaboración. Porque al final, como decía el Cardenal, todos tenemos un objetivo que es el bien común. Y en estos ámbitos creo que hay muchas posibilidades de acelerar y acrecentar la cooperación y la colaboración. Y de eso se trata. Lo vamos a hacer a través de las distintas comisiones y cuando haya puntos en los que haya divergencia de opiniones, pues intentar solucionarlos. Porque de lo que se trata es de afianzar un diálogo que siempre da buenos resultados. Yo también quiero aprovechar este momento para agradecer al Cardenal el trabajo que ha venido haciendo como arzobispo, el trabajo y la voluntad de cooperación, la voluntad de acuerdo a través del diálogo y desde el respeto. El respeto es la base de la convivencia. Y sí que quiero decirle, Cardenal, que siempre, de alguna manera, este legado nos va a abrir nuevas puertas, nuevos horizontes y siempre tendremos el reconocimiento hacia su persona y hacia su voluntad. Muchas gracias. A la patrona de los valencianos, aquí estamos viendo las imágenes, en su camarín, rezar ante ella y firmar en el libro de oro. Don Antonio, lo estamos viendo aquí, inició su dedicatoria con un verso del himno de la coronación. En terres valencianes, la fe per vos no mor. El Cardenal dio las gracias a la Mare de Déu, tú me trajiste a Valencia y ahora la dejo, pero no la abandono. Expresando así su nueva etapa dedicada ahora a rezar por la diócesis. Unas emotivas palabras que pueden leer, si quieren, de forma íntegra en la sección de noticias de la página web archivalencia.org. Y después de visitar la basílica, el Cardenal llegó a la catedral donde fue recibido con un gran aplauso por todos los sacerdotes que le esperaban en la sacristía. Durante la celebración les dio las gracias a todos ellos, a los diáconos, a los religiosos y religiosas, a la vida contemplativa y a los consagrados. También nos agradeció a todos los fieles laicos, autoridades y a todos los pueblos de la comunidad valenciana. Y nos animó a todos a seguir caminando en comunión junto al nuevo arzobispo. Sobrezco a todos, emocional y conmovido, vuestra presencia, esta celebración y todo cuanto habéis hecho conmigo. Han sido años intensos, diría que muy intensos, han sido años de inmensos dones de Dios que sólo Él conoce y que no soy capaz de explicar adecuadamente, porque no sobrepasan y desbordan. Yo voy a dejar casi como testamento las palabras que han sido mi horizonte, sólo Dios y sólo Jesucristo. Valencia evangelizada y evangelizadora, ese es tu camino. Permaneced en la fe, muy en comunión con don Enrique Benavent, mi querido sucesor y amigo. A Él lo ponemos en manos de María, lo confiamos a ella, que Él lo cuide, lo acompañe y lo proteja, como ha hecho conmigo. Amén. Pues antes de la bendición final, en la misa de despedida, Arturo Ross, el obispo auxiliar de Valencia, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento al cardenal Cañizares por enseñarnos con su vida a buscar, hallar y amar a Dios en todas las cosas. Sólo Dios, y todos hijos e hijas, y hermanos y hermanas, Dios todo y siempre. Gracias, don Antonio, por enseñarnos con su vida esa hermosa lección y enseñarnos siempre a buscar, hallar y amar a Dios en todas las cosas. Es sin duda el legado más hermoso. Las cosas del mundo se diluyen con el tiempo. Dios está siempre con nosotros, vive en nosotros, camina con nosotros. Gracias, don Antonio, por hacernos vivir siempre esa hermosa experiencia. No nos despedimos, don Antonio. No nos decimos adiós, ni hoy ni nunca. Estaremos siempre unidos en el altar. Le decimos, como los discípulos, de Baús, quédate con nosotros. El Señor lo hizo, usted también. Seguiremos juntos recorriendo el camino de la vida, amando al Señor y a la Iglesia. Estaremos juntos, tots a una beu, cantando con toda el alma, en terres valencianes, la fe per vos no mor, y vostra imache santa portem sempre en lo cor. Muchas gracias, don Antonio, y que el Señor le siga colmando de bendiciones. Gracias. 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 Desde aquí, desde Encuentros, también nos sumamos a ese agradecimiento a don Antonio por su tiempo y su dedicación. Ya saben que se están ultimando en Valencia todos los detalles que se preparan para recibir a Monseñor Enrique Benavent como nuevo pastor de la diócesis. El próximo fin de semana, a estas horas, estará celebrando la toma posesión del nuevo arzobispo. Nosotros vamos a conocer los detalles de su llegada y de la celebración, que, como saben, está marcada por una serie de ritos, algunos de ellos muy antiguos. Vamos a entender mejor su significado con la ayuda del delegado de liturgia de la diócesis, Edgar Esteve. El rito de la toma de posesión comenzará, como decía Samu antes, el día de antes, el viernes 9, con un recorrido de entrada a la diócesis cargado de símbolos. Vamos a verlo. El señor arzobispo iniciará su recorrido en la diócesis de Valencia por la primera localidad de nuestra diócesis. En este caso, como don Enrique viene de Tortosa, el primer pueblo, la primera parroquia de la diócesis será la parroquia de Benavites, justo en el límite diocesano. De manera que el señor arzobispo visitará aquella parroquia y aquella comunidad parroquial. Allí tendrá la celebración de la hora intermedia y se dirigirá a los fieles, también a los fieles de la zona que se reunirán para recibirle. A continuación, se dirigirá ya al monasterio de Santa María del Puig. Allí, junto con la comunidad de mercedarios, venerará la imagen de la que es la primera patrona que tuvo el reino de Valencia. De alguna manera, es un reconocimiento de los orígenes cristianos también de nuestra comunidad diocesana, que, aunque hunde sus raíces en San Vicente Mártir, ciertamente fue de alguna manera reconstituida a partir de la reconquista por parte del rey Jaime I, reconquista de la ciudad de Valencia, que se inicia precisamente bajo este patronazgo de la Virgen del Puig en aquel lugar. Posteriormente, el señor arzobispo electo se dirigirá al seminario mayor diocesano, donde tendrá un encuentro con los seminaristas y comerá con ellos. Para don Enrique tendrá un sentido muy particular esta visita, puesto que el nuevo arzobispo fue superior del seminario mayor y, por tanto, para él será un poco como volver a su casa. Allí en Moncada se va a producir el encuentro. Don Enrique será recibido por el cardenal Cañizares. Después tendrá lugar un canto, una oración y los gozos de la Inmaculada, además de esa comida con todos los seminaristas y con los formadores en el mismo seminario de Moncada. Tras este momento, un poco más privado de encuentro, en el que también fue su propio seminario, el de don Enrique, los actos continuarán por la tarde con una tradición nada más y nada menos que del siglo XVI. Ya en la tarde tendrá lugar uno de los ritos peculiares de la toma de posesión de los arzobispos de Valencia y es que se dirigirá al Colegio de Jesús María en la Gran Vía Fernando el Católico de la ciudad de Valencia donde tendrá una celebración de vísperas con algunos miembros de la comunidad diocesana y, a continuación, cenará con la comunidad religiosa y pasará la noche en aquel lugar. Resulta curioso que el arzobispo de Valencia, antes de tomar posesión, pase la noche en un colegio, pero, en realidad, el motivo se encuentra en que este colegio está construido sobre el antiguo solar del convento de Agustinos. Tenemos que remontarnos a santo Tomás de Villanueva, el santo arzobispo valenciano, que, como era agustino, en la noche antes de tomar posesión como arzobispo de Valencia, ya por el siglo XVI, pues pernoctó en aquel convento, que era su convento de Agustinos, fuera de las murallas de la ciudad. En memoria de la santidad de santo Tomás de Villanueva y del ejemplo como pastor que dio a toda la iglesia diocesana, los sucesivos arzobispos siempre han pasado la noche, previa a la toma de posesión, en aquel convento. Cuando el convento dejó de serlo y se construyó el colegio, ha continuado la tradición y hasta el mismo don Antonio, nuestro actual administrador apostólico, también antes de tomar posesión, pasó la noche previa en aquel colegio. Son un conjunto de tradiciones muy hermosas que queremos continuar en nuestra diócesis y que nos ayudan a entender, sobre todo, cómo nuestra archidiócesis de Valencia tiene una gran riqueza en cuanto a santidad, en cuanto a devoción mariana y, sobre todo, la importancia que tiene el señor arzobispo en cuanto pastor de nuestra diócesis, que inicia su ministerio de esta manera un poco compleja y, al mismo tiempo, solemne. Ya el sábado tendrá lugar la misa de toma de posesión de Monseñor Benavent en la Catedral de Valencia. Será a las 11 de la mañana. Antes de dirigirse a la catedral, el nuevo arzobispo se presentará ante la patrona de los valencianos en la basílica. Allí firmará en el libro de oro del templo y besará la mano de la Virgen. La celebración de la Eucaristía de la toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia sigue un ritual que está establecido ya en el ceremonial de los obispos, añadiendo algunas de las peculiaridades propias de nuestra diócesis. El señor arzobispo de Valencia, junto con los demás concelebrantes, saldrá del palacio arzobispal y se dirigirá, antes de llegar a la catedral, a visitar a la patrona de los valencianos en su real basílica. Allí, ante nuestra madre, nuestra señora de los desamparados, el señor arzobispo firmará en el libro de honor de la basílica y después se dirigirá a la imagen de nuestra madre y allí la venerará besando su mano. Es un acto que realizan todos los arzobispos antes de tomar posesión, también cuando se despiden e incluso los obispos auxiliares en su día de ordenación. De alguna manera tiene para nosotros un significado muy fuerte de poner bajo la intercesión de nuestra madre santísima patrona de todos los valencianos el ministerio del nuevo obispo, su servicio como pastor diocesano. Pues después de venerar a la Virgen, todos los concelebrantes se dirigirán a la catedral donde el nuevo arzobispo será recibido por el cabildo y se revestirá en la capilla del santo Cáliz para el inicio de la Eucaristía que va a estar presidida no por él, sino por el nuncio de su santidad en España. Ahora nos lo explica un poquito mejor. A continuación todo el cortejo se dirige a la catedral y allí en la puerta de la catedral será recibido por el clero de la catedral, por el cabildo, que le ofrecerá el agua bendita y la cruz para que la venere y a continuación se dirigirán a la capilla del santo Cáliz donde después de adorar al santísimo sacramento se revestirá con los ornamentos para la misa. Cuando comienza la Eucaristía, curiosamente, no la preside el nuevo arzobispo todavía, sino que preside la primera parte de la Eucaristía el nuncio de su santidad en España. Él, llegado a la sede, dirá unas palabras, también dirá unas palabras el que ha sido hasta ahora administrador apostólico de nuestra diócesis, el don Antonio, el cardenal Cañizares, y a continuación comenzará el acto propio de la toma de posesión. El acto de la toma de posesión tiene un sentido fundamentalmente canónico, es decir, desde el derecho canónico, el arzobispo de Valencia toma posesión de la diócesis de Valencia precisamente por mandato del santo padre, el papa. Y para expresar esa comunión con el santo padre existen las letras apostólicas, que es el documento que acredita el nombramiento de don Enrique Benaven como arzobispo de Valencia. Lo primero que se hará será mostrar ese documento al Colegio de Consultores, que es un grupo de sacerdotes muy peculiar en la diócesis, que se encarga especialmente de dar testimonio de la autenticidad del documento. Posteriormente se mostrará a toda la comunidad diocesana y será leído de modo solemne a todo el pueblo de Dios. Acabado lo cual, el señor arzobispo se sentará en la cátedra, que es la silla que preside la catedral y es el lugar desde el cual, simbólicamente, preside la iglesia diocesana. En el momento en que el señor arzobispo se siente en la cátedra, se entenderá que ha tomado posesión ya de la diócesis. Pues como ven, unas jornadas llenas de ritos cargados de significado que ayudan a toda la comunidad cristiana que camina en Valencia a acoger a quien va a ser su nuevo pastor. Dos intensas jornadas que concluirán con la celebración de esa eucaristía como signo de comunión. Comenzará ya la celebración de la eucaristía. ¿Por qué? Porque no solamente asistimos a la toma canónica de la posesión de la diócesis, sino que asistimos también al inicio de la actividad pastoral del arzobispo. Y la actividad pastoral tiene su centro y su culmen en la celebración de la Santa Misa. Por tanto, la primera eucaristía que presidirá el nuevo arzobispo será esa misma eucaristía en la catedral donde ofrecerá por vez primera el sacrificio, renovará de nuevo el sacrificio de Cristo en la eucaristía y compartirá el pan eucarístico con todos sus fieles. De alguna manera, esta comunión sacramental expresa en plenitud aquello que es el inicio del ministerio del obispo, cuya tarea fundamental es celebrar los sacramentos y predicar la palabra y dirigir la vida diocesana para todo el pueblo de Dios. Vamos con más noticias porque continúan las sesiones del ciclo de conferencias que el Secretariado de Espiritualidad ha organizado este año en torno a la misión diocesana en el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Esta semana ha sido impartida por Jesús Girón, secretario de la Facultad de Teología. Si se la perdieron, no pasa nada, pueden verla íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. Y cerca de 500 alumnos, familias, profesores y religiosos de los tres colegios de los Escolapios en Valencia participaron en una misa en la catedral con motivo del año jubilar del centenario de la coronación. La imagen de la Virgen fue trasladada por un grupo de estudiantes desde la Basílica hasta el altar mayor de la catedral. La misa se celebró en acción de gracias por el camino que la Orden emprendió en 2016 de renovación de la oración continua promovida por su fundador, San José de Calasán, y que se practica en los centros escolares. Y cinco seminaristas de la diócesis de Valencia recibieron el Ministerio del Lector. Y un seminarista y un religioso cooperador de la verdad, el de Acólito. Todo ello en una eucaristía presidida por Monseñor Arturo Ross en el Seminario Mayor en Moncada. Y el toque manual de campanas que tanto se ha impulsado y también recuperado desde Valencia y la Comunidad Valenciana ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una candidatura que les avanzamos la semana pasada y que finalmente ha sido declarada. El lenguaje universal de nuestras campanas es ya Patrimonio de la Humanidad. Pues enhorabuena a todos nuestros campaneros. Y ya saben que todas estas noticias y muchísimas más las pueden ver en la página web del Arzobispado. No nos cansamos de decirlo, archivalencia.org. Allí podrán encontrar los mejores reportajes y entrevistas sin profundidad también en el periódico de todos en Parábola Iglesia en Valencia. Y para estar a la última, los mejores vídeos, los mejores directos los tienen gratis suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Lo hemos dicho al principio, estamos ya casi en el segundo domingo de Adviento. Se acerca la Navidad y desde la Delegación de Enseñanza y de Pastoral Educativa de la Archidiócesis de Valencia han preparado para todos los colegios, para todos los alumnos, profesores de Valencia, para las familias unos nuevos materiales para trabajar en el aula El Nacimiento de Jesús. Esta propuesta está pensada para que los centros las vayan aplicando en las últimas jornadas de clase antes de las vacaciones navideñas, ¿verdad Marta? Pues sí, porque además este año la Delegación de Enseñanza propone una reflexión sobre la vida de Jesús a través del libro Ocho Relatos y una Promesa, de Luis Arturo Jiménez Alamán. Una obra que profundiza en algunos relatos evangélicos escogidos por el autor. Los materiales están ya disponibles en la página web del Arzobispado, recordamos archivalencia.org. Bueno, pues en este libro vamos a encontrar una serie de relatos en torno a varios momentos de la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta la resurrección. La base es la Sagrada Escritura, es la Palabra, pero junto a la palabra, bueno, pues va ornamentada de alguna forma con mucha simbología y con referencias también al Antiguo Testamento. Con referencias al Antiguo Testamento que voy poniendo como luces y como hitos en ese recorrido por la vida de Jesús. Yo hace años, vamos, hace unos 15-20 años, empecé a felicitar las Navidades a unas comunidades religiosas, siempre a través de un relato, y bueno, pues en el contexto de la pandemia más dura, en los días más duros que nos tocó vivir cerrados en casa, bueno, pues me planteé el hecho de y por qué no dar un paso más allá y salirme un poco del encuadre navideño y lo que toca a los relatos de la infancia de Jesús, dar un pasito más allá y meterme ya un poco más hacia su vida pública, hacia sus palabras, hacia su vida y hacia su misión. Y ese fue un poco el origen y la gestación de todo esto que tanta alegría me da. Que tanta alegría me da y bueno, pues ahora, este encargo de la Archidiocesis de Valencia, pues para mí también, aparte de que voy mucho a Valencia, estoy muy unido a Valencia y a muchas personas de Valencia, pues bueno, pues me ha dado una gran alegría. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta Jesús, desde un personaje artesano, también carpintero, llamado Rubén. Vamos a ver qué pasa en la vida de Rubén, desde niño hasta adulto y cómo se mezcla Jesús con él, en esos periodos de vida, desde la infancia hasta la vida adulta. Pues ojalá eso también ayude a los niños a acercarnos de una forma sensitiva, a través también de lo corporal, hasta Jesús, hasta su persona y hasta su mensaje. Pero me parece fascinante y una oportunidad pastoral tremenda, desde la cultura, como a contratiempo, poder presentarles la figura de Jesús o planteamientos de carácter existencial o espiritual, en unos espacios nuevos, en unos espacios nuevos, cuya línea transversal es la cultura y Dios. Entonces, desde luego, efectivamente, la cultura y la fe unidas. Y yo soy un campo que me gusta, al que me siento llamado y que me parece muy interesante también avanzar desde ahí, ¿no? También cuando hablamos de nueva evangelización, por ejemplo, ¿no? Pues el hecho también de ofrecer oportunidades desde ahí. Iniciado diciembre, ya conocemos la intención de oración del Santo Padre para este mes. Francisco nos invita a rezar para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Lo vemos. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar. Compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro, a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. El voluntario solidario es ser artesano de misericordia con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente, trabajar con la gente. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Pues con el mensaje del Papa terminamos nuestro tiempo hoy de encuentros. Recuerden, la próxima semana recibiremos a nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. Podrán seguir en directo su entrada en Valencia el próximo viernes y la toma de posesión el sábado desde aquí, desde la Ocho Televisión y también desde el canal YouTube del Arzobispado. Nosotros volvemos en dos semanas para contarles la crónica completa del inicio de esta nueva etapa en nuestra Iglesia Valenciana. Muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Marta. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos. Recordamos también que este jueves es la solemnidad de la Inmaculada y es día de precepto y vamos a tener una misa solemne en la Catedral de Valencia. La noche de antes, miércoles, será la Vigilia de la Inmaculada en la Basílica de la Virgen. Y el martes, 6 de diciembre, es el día de San Nicolás y la parroquia de Valencia lo va a celebrar por todo lo alto con actividades para toda la familia y una misa presidida por el nuncio de su santidad. El viernes, ya lo saben, recibimos en Valencia al nuevo arzobispo. Se lo contaremos todo aquí en Encuentros. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.